Como vemos, la curva epidémica que viene a reflejar todo lo que ha sucedido durante la pandemia, vemos que la última barra representando la primera semana epidemiológica del año 2021 muestra la cantidad de 25.008 pacientes como casos nuevos. Sin embargo, el aumento de una semana, de la semana 53, que fue la última semana del mes de diciembre y la primera del mes de enero, ha sido entre 1.168 casos de diferencia y eso es importante ya que el aumento que se venía en el mes de diciembre, pues, es el menor cambio que hemos tenido en las semanas epidemiológicas a diferencia de las semanas 51 y 52. Con relación a la incidencia de casos por grupo de edad, vemos que se mantiene la tendencia en el grupo masculino y en el grupo de 20 años a 39 años, luego el grupo de 40 y 59 y posterior el grupo de 80 años y más como el grupo más afectado con la enfermedad COVID. La gráfica representa la cantidad de pruebas que se realiza diaria y vemos, pues, la tendencia a realizar en promedio más de 16.000 pruebas por día y vemos cómo en los últimos días, principalmente del mes de enero, estamos viendo, pues, la estabilidad hacia el descenso del porcentaje de positividad en promedio al 23% hasta la fecha del 9 de enero que culmina la semana número 1 epidemiológica de este año. La curva que se representa, pues, de los casos que están en hospital, vemos la azul que se mantiene, pues, la tendencia al aumento en estas últimas semanas y en los últimos días vemos cómo se mantiene esa flexibilidad, pues, hasta obtener una cifra de 2.176 pacientes hospitalizados. Sin embargo, la curva roja se mantiene en la estabilidad a la tendencia a los 219 casos, de 200 a 219 en los últimos días con la estabilidad de los casos en la unidad de cuidado intensivo. Si vemos la cantidad de, que lo que representa por semana de defunciones que se dan, vemos cómo en la semana 53 del año 2020 y la primera semana del año 2021, de 304 se ha mantenido de la cantidad de fallecidos en este periodo. El grupo que presenta mayor defunciones, como vemos en la tasa de mortalidad, es el grupo masculino y vemos que el grupo de 80 años y más es el que tiene mayores factores de riesgo para la incidencia de la mortalidad en este sentido. Si vemos la mortalidad por país, o por, como país, la mantenemos en 101.5 y vemos que las regiones que están por encima de la mortalidad de país está la región de San Miguelito, la región metropolitana, Cunayala, Panamá Este, Panamá Oeste, Darien y Colón principalmente. Nuestro número de reproducción efectivo, o RT, para esta semana, 1.18, como vemos. Sin embargo, el índice de confianza, que está bastante estrecho, pues nos indica que es muy sensible este indicador en estos momentos durante la pandemia. Si vemos el índice de reproducción efectivo por provincia, vemos que la provincia de Boca del Toro, Los Santos, Herrera, Chiriquí y Beragua son los que en mayor presentan este índice por arriba de 1.31, pues y por debajo de 1 está la comarca Cunayala y la comarca Nuevo Euglé. Para esta semana, por arriba de 1, pero en menor incidencia, la región de Panamá Metro y la región de Panamá Oeste en penúltima y última posición por encima de 1. Los casos acumulados, si vemos el mapa en rojo más intenso, Panamá Oeste y Panamá Este son los que presentan como casos acumulados luego de la región de Panamá, Panamá Norte, la región metropolitana y Darien. Sin embargo, la incidencia de casos activos que va hasta el 9 de enero representa, pues, que la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Herrera son los que mayor incidencia de casos presenta en relación a su población general. Por lo tanto, estas son las provincias más afectadas en este orden, pues, le sigue la región Metro San Miguelito y Panamá Norte y Panamá Este. De las provincias que están más afectadas, la provincia de Panamá Oeste, La Chorrera, el distrito de La Chorrera, es el que presenta mayor incidencia de casos luego del distrito de Arraiján. Y en la provincia de Herrera, principalmente el distrito de Chitré y Pc, son los que más presentan incidencia elevada con relación a esto. Y en la provincia de Chitré, los corregimientos de Monagrillo y Chitré, que son los que mayor casos presentan. Esta gráfica representa, pues, la vigilancia epidemiológica que se hace con cada uno de los viajeros. Y vemos desde la semana 42, o sea, desde el 12 de octubre del 2020. Y para esta semana, número uno, mantenemos como pacientes que han llegado al aeropuerto o que han cruzado por el aeropuerto, 13,711, de los cuales hemos detectado 140 casos positivos que se mantienen en aislamiento y se pone a disposición de la cuarentena a todos sus contactos. Importante y como uno de los pilares es la trazabilidad. Y en este sentido, pues, mantenemos las residencias para trazabilidad alrededor de 19,738, de los cuales la región de Panamá Metro, Panamá Oeste y Chiriquí y San Miguelito son los que mayor residencia para visitar presentan para esta semana número uno epidemiológica. Y en los equipos que cada región, los equipos de respuesta rápida, que son aquellos equipos que van a ser hisopados y aquellos que van a dar atención al paciente, pues, que más necesita de COVID. Y el equipo unificado de trazabilidad, que es un equipo multidisciplinario, institucional, que da la atención, pues, a las necesidades básicas alimenticias de estas personas que van a estar en cuarentena. Vemos que la región de Panamá Metro, la región de Veragua, la región de Colón y Chiriquí son las que mayor, pues, cantidad de equipos de respuesta presenta para darle atención a cada uno de los pacientes que se mantienen como positivo y contacto dentro de cada una de esta población como tal. Y si, pues, por el equipo de respuesta rápida, como vemos que está ágilmente buscando estos pacientes y contacto, pues, nos mantenemos todavía dentro de la segunda posición como con más pruebas realizadas por mil personas en nuestro país y en América.